Ahora me llevo la memoria Bueno, he grabado todo su día Dejo la partida en tu casa Me la anepeo yo No, me asustí por conchetear esa wey para pisar aunque sea ¡Ya, mierda! Por tanto Más o menos vamos a la mitad No avanza nada Está muy blando ¡Toma! ¡No voy! Te lo estoy grabando ¡No! Te lo escribo Te lo escribo Ando encarido Agacho mali Me he puleado Se han hecho mierda Agacho esta mierda Agacho esta mierda Agacho esta mierda Agacho 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 Pera Agacho 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 ¡Aaaaah! ¡Topino! ¡Pueso! ¡Fuera! Mira la rueda Se quiso el marco, mira Se quiso el marco ¿Qué le pasó? Se luce la boca a la chapa Pero es que le pasó que me salió la boca ¿Y lo hace? ¿Que horote el marco? Ay, pero que está mal jajaja ya, ¿por qué? si estaba, pues bueno ¿si era el tío tío? ¿que va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá con uno Oye, tiene que el asiento de así A ver acá Mira como me tiene acá Ahí, mira arriba ¿Cómo le deja esta esta? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa con el asiento? 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 No, 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 no ¿Cuánto vale ese siguiente? 14 ¿De ahí le compramos la decisión? ¿Ese es el tuyo, no? Mira como que... ¿Déjate el lu? Sí Pero es que hasta la verdad que cuando se cayeron Si... estaba agarrado así de una mano Y tratando... estaba con una mano grabando así ¡Aaah! Yo y así, igual tiene que ¿Quieres matar? ¡Uy! ¡Mucho! ¡Su madre! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate, mierda! ¡Cuidado, el limpio correriza! ¡Eso!